Si se desborda la plaza, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, mirá, yo acá hay dos cosas que quiero mencionar. Primero, por lo que está relatando el móvil, vemos una vez más que la Ciudad de Buenos Aires está copada por las fuerzas federales que no pueden actuar de esta manera porque es territorio de la ciudad. O sea, otra vez vamos a ver el episodio de provocación del otro día. Entiendo que si la Ministra de Justicia le da la potestad, puede. El otro día vimos cómo las fuerzas federales coparon la soberanía de la ciudad reconocida por el propio Ministro de Seguridad. Con lo cual veo otra vez acciones ilegales. Pero la gente va en forma completamente pacífica. Ahora, es un absurdo que se pretenda que todas las víctimas de esta política entren en una plaza. Entonces, si va más gente que la que entra en una plaza, bueno, veremos lo que ocurre. Lo que está autorizado. Lo que quiero decir es que está claro que la gente va de manera completamente pacífica. Como siempre vamos, las y los trabajadores ocupados, desocupados, precarizados a las movilizaciones. Rodina, ¿qué opinás de...? Los que atacan, accionan y ejercen la violencia son la fuerza del Estado. ¿Y qué opinás de los cacerolazos que estuvimos viendo en los últimos días desde que se lanzó el decreto? Yo creo que fueron muy importantes los cacerolazos. Los cacerolazos fueron una continuidad de esa jornada del 20. Fue muy interesante. Porque esa multitudinaria movilización que hicimos a la Plaza de Mayo que algunos intentan minimizarla pero que fue multitudinaria aún en ese clima de terror que había intentado General Patricia Bullrich. Luego abrió el camino demostrando que protocolo antipiquete no hay tampoco por qué considerarlo inexpugnable y que el derecho a movilizarse existe y que no se pueden permitir ni esos altoparlantes ni esa persecución digna de la Gestapo. Y bueno, justamente la reacción luego de escuchar alguna de las medidas las 30 medidas que se escucharon de más de 300 que tiene el DNI bueno, generó una salida muy fuerte a la calle que fue allanada por la movilización cuba la tarde. Muy importante y creo que van a seguir los cacerolazos. Romina, gracias por venir. Siempre es muy rico tenerte y siempre es muy claro.